150 buses rusos llegan a modernizar y mejorar el transporte público urbano de las familias nicaragüenses, los cuales fueron recibidos por pobladores del departamento de León y recorrieron las principales calles de la ciudad universitaria. Realmente estos vehículos han venido a sufragar a cada uno de los pobladores a la mejoría del transporte, pero también hacemos un llamado a la población para que se cuiden, se les dé el respectivo uso y cuido, y cuidar nuestros buses, que nuestro buen gobierno hace ese gran esfuerzo para que todos y todas lo usemos de manera adecuada. Las unidades de transporte son parte de las gestiones del gobierno de Nicaragua con la Federación de Rusia, con el fin de optimizar las condiciones de las familias al momento de abordar los buses. Estamos aquí concentrados para recibir esta flota de buses enviados por nuestros hermanos de Rusia, ya que el comandante Daniela y la compañera Rosario están preocupados para la familia lionesa, la familia nicaragüense, tanto el urbano como lo rural, a nuestros jóvenes, a nuestras familias, para poderse transportar día a día a nuestro trabajo, a nuestros estudios. Solo el comandante Daniela y la compañera Rosario hacen estos sueños esperados por la familia lionesa. Los 150 buses salieron de Puerto Corinto hacia la capital de Nicaragua, los cuales serán distribuidos por el gobierno nicaragüense para Crónica TN8 y Excel Real.